Oye, dame un coco de agua ahí, con hielo y azúcar, por favor. Que se ando, que se ando. Wow, W, mire esa morena, está como es. Dile algo, dile algo. Morenita, pelo rinchado, piel canela, color tropical. Cuerpo de guitarra, movimiento sexy, y una mirada que me pone a temblar, güey. Morenita, pelo rinchado, piel canela, color tropical. Cuerpo de guitarra, movimiento sexy, y una mirada que me pone a temblar. Ella parece una chica de revista. Cuando la miro yo me pongo mal. Qué rica mi morenita. Pa'l Caribe nos fuimos a gozar. Yo no sé que tiene tu mirada que me notiza. El mundo se me vira al revés y se paraliza. No puedo contenerme, quiero besar tus labios. Tenerte conmigo es necesario. A veces me siento como un lobo solitario. Despejo la mente, jangando en el barrio. Dame tu cuerpo, no perdamos el tiempo. Déjame expresarte mi sentimiento. Con el tiempo verás que soy un buen marido. Vivirás conmigo lo que no has vivido. Ella parece una chica de revista. Cuando la miro yo me pongo mal. Qué rica mi morenita. Pa'l Caribe nos fuimos a gozar. Morenita, pelo rinchado, piel canela, color tropical. Cuerpo de guitarra, movimiento sexy. Y una mirada que me pone a temblar. Morenita, pelo rinchado, piel canela, color tropical. Cuerpo de guitarra, movimiento sexy. Sexy, Melvin Flow. Su mirada me acaba, como me encanta esa flaca. Por ella gato la paga, aunque me quede en bancarrota. Su cuerpo me envuelve, me sube como la verde. Ella lo enrola y lo prende y como un foco me enciende. Me tienes loco, loco, mal del coco. Lo mueves como nadie, tú tienes el saoco. Me pones nervioso, ya ni me conozco. Y si te tengo de frente, yo me pongo hasta tosco. Dale, sigue, no pares de bailar. Muévete como las olas del mar. Mi caribeña, yo te quiero amar. Vente conmigo y déjate llevar. Dale, sigue, no pares de bailar. Muévete como las olas del mar. Mi caribeña, yo te quiero amar. Vente conmigo y déjate llevar. Morenita, pelo rinchado, piel canela, color tropical. Cuerpo de guitarra, movimiento sexy. Y una mirada que me ponía a temblar. Morenita, pelo rinchado, piel canela, color tropical. Cuerpo de guitarra, movimiento sexy. Y una mirada que me ponía a temblar. Mi morenita, mi morenita, mi morenita, mi morenita. W la letra, el bolígrafo on fire. Melvin Flow, el artista. DJ A2B, dile, ¿por qué te dice? El de la mano nerviosa. El buen sonido a Records. El buen sonido lo tenemos nosotros. DJ Q-Mix. Don Viginin. Esteban Reyes. Dile que nos adueñamos de la carretera. We taking over. DJ Fellow Play. W la letra, Melvin Flow.